hey hola chico chicas bienvenidos a dom estar together muy bien gente continuamos capítulo número 17 y vamos a continuar obviamente estamos con willow por aquí el último capítulo matamos a la shadow peace conseguimos el corazón que ahora que lo pienso no acuerdo donde lo dejé creo que está acá aquí está perfecto en cositas que vamos a hacer en este capitulín primero que nada tengo que hacer algo rápido porque se van a pudrir un par de semillas que tengo por ahí por allá miren tengo ocho engranajes esta me va a servir porque necesito hacer un par de heladeras ahora que lo pienso voy a dejar un par de cosas hay mucho pero este este bífalo que tengo acá me está llenando toda la casa toda la casa toda la base de de bosta por todas partes así que tengo que ver de controlar un poco también eso hay que guardar acá los bajos miren es que madre mía es que este no para no para es un es un desagüe infinito casi pero bueno en cositas vamos a cocinar qué puedo hacer tengo un poco de hambre me puedo comer esta calabaza y cocinarla también trabajo que tenemos tengo algo decente tengo que un par de estas cosas ya tengo una trompa de colapante que la voy a cocinar me la voy a comer porque realmente creo que no me hace falta por ahora para nada bien y bueno este capítulo lo vamos a mandar o lo vamos a intentar hacer todo en base al claus bien voy a intentar en farmearme al claus encontrarlo hay que buscar primero los ciervos sin ojos son conseguir un par de cuernos de los ciervos y después de eso simplemente ir a buscar el saco del claus del claus y matarlo vamos a hacerlo de la manera abuelo como siempre lo hacemos obviamente así que voy a primero que nada voy a estar farmear un poquito de tela de araña aquí tengo 2345 bien acá tengo un poco de tela de araña dos casas de cerdo así que podía romper esas casas de cerdo para conseguir las colitas de cerdo como yo no voy mucho por este lado realmente y las casas estas no me interesan creo que las puedo romper no tengo colitas de cerdo ahora creo solamente tengo uno uno que otro de estas cosas así que vamos a juntar voy a tengo que juntar primero un poco de oro me tengo que hacer esto rápido que no me que no me acuerdo no me no me estoy acordando porque tengo acá varias semillas que ya se me están por vencer voy a intentar plantar lo mejor posible acá tengo el casco este que voy a intentar ver cuáles son las mejores y yo creo que también me van a venir a atacar perros dentro de poco así que mejor me ponga a hacer esto ya porque si no esto se pone un poco lioso casi me pudrieron 19 semillas de algo no sé de qué será pero ahí lo tenemos todo podrido se me molesta un poco porque no sé de qué son creo que son de ajo que es esto esto es ajo sí creo que son de ajo menos mal que tengo acá 10 ajos así que seguramente los voy a dar directamente para que se los sample el pájaro y tenemos semillas de ajo creo que son de ajos salvo que lo tengo en el otro baúl a todos los ajos así que bueno eh otra cosita matamos al claus farmeamos un par de teddies porque ya saben que tenemos que matarlo con teddy estamos en la serie de willow así que todo lo que vamos a hacer va a ser referido a las cosas que willow tiene y que maneja willow prácticamente así que bueno estamos en el día 225 todavía nos quedan creo que cinco días de otoño como para poder ponernos a farmear un poquito más y después ya se viene el invierno y ya bueno ahí calculo que lo mataremos al claus creo que sale todo bien va a ser un capítulo realmente cortito en cuanto a las grabaciones de los otros capítulos porque por lo general me llevan como cuatro horas grabar un capítulo y o más aproximadamente ustedes lo ven todo reducido a 40 minutos entre 30 y 40 minutos porque toca hacer una edición bastante fuerte pero bueno eso es bastante tiempo ahí de ir y venir el farmeito para cada familia para allá a ver a ver a ver a ver cariño mío salí de ahí madre mía acá tengo las garlic no no eran de ajos no sé de que habrá sido no sé que se habrá perdido ya se va se va si quiere ir lo voy a dejar encerrado por ahí en una zona y bueno me va a tocar farmear y después ir a buscarlo al a los ciervos sin ojos y y y y y y y y Y ya está Estamos aquí con los cierviños Ahora creo que no los tengo que intentar perder de vista Le tendrían que crecer a los ciervos sin ojos en cualquier momento las astas Los tengo que ahuyentar y así me dan la llave para poder matar o poder abrir el saco del Klaus Eh... ¿A dónde se van? Ojalá les pudiera dar algo de comer para que les crezcan las cuernos más rápido, ¿no? Ojalá Pero nada, hay que esperar aquí hasta que les crezcan Ya estamos en el día 128 Y... tenemos... bueno, no me queda otra cosa, hay que esperar Hay que esperar hasta que les salgan Tengo miedo de irme y que de repente desaparezcan O que no los pueda encontrar de vuelta Porque suele pasar Por ejemplo acá, ¿a dónde se están yendo? ¿Por qué se van a otro lado? ¿A dónde se va esta gente? Si me pongo así A ver si siguen yendo para allá Ok Los voy a seguir más que nada para saber dónde es la posición donde se van a quedar Obviamente Y bueno Eh... eso Tengo que farmearme aquí La... los cuernos de estos tipos Después farmearme un par de colitas de cerdo Y después farmearme Eh... un par de... Un par de kit de costura Porque necesito reparar los teddy La verdad es que no sé No tengo idea dónde están los teddy ahora mismo Pero tengo que buscarlos y repararlos Están acá por lo menos estos No creo que se vayan Tengo que ir a juntar un par de cactus Así que bueno Mientras estos están acá farmeando Es que se están yendo para... para cuenca No sé a dónde se están yendo ¿Se imaginan que de repente me desaparecen así de la nada? ¿Por qué sí? Nada Los voy a dejar ahí Y me voy a juntar un par de... de cosas Espero poder volverlos a ver después ¡Gracias! 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 Ok boys Empezamos el invierno Y acá lo tenemos todavía los cierros Todavía no le crecieron las astas Así que nada Seguir esperando a que le crezcan Recién es el primer día del invierno Así que ya tengo casi todo listo Los teddy ya están listos Me faltaría solamente buscar las... Buscar las colitas de cerdo Que lo vamos a hacer ahora Estuve matando un par de arañas Vaya Sí Matarla sería Porque la estuve atrapando más que nada Así era un poquito más simple Y más rápido Y más fácil Por suerte acá tengo... Estuve farmeando también acá Haciendo un pequeño farmeito de cositas Para poder ir a matar al Klaus Con un poco de vida Bien Solamente tengo papas y tomates Podría intentar ahora hacer con espárragos Esto quedó así No le di absolutamente nada de bolillo obviamente Pero yo solamente fue a agarrar y plantar y irme Y que crezca solo Si lo dejo así por lo menos Esto por lo menos me va a dar 12 millitas Y ya tengo para rato Por lo menos para después Bien Esto me va a dar... ¿Cuántas papas son? Acá creo que son 6, 6 y 4 y 4 Son 12 Son 20 papas Y 20... ¿20 papas son? Creo que son 20 papas Y 16 tomates Más que suficiente para el Klaus Más que suficiente Ya con la heladera que tengo de las semillas Ya vamos a estar también muchísimo mejor Perfecto Acá los tomatitos estos los voy a utilizar más que nada Bueno, sí, para cura Puede ser para todo tipo Para los jugos más que nada por la cordura Ya saben que la cordura con Willow Es nuestra compañera Siempre y cuando tengamos a Teddy arriba de nosotros Bien, acá tenemos 5 Teddies Así que... Ya están listos los Teddies Ya tengo acá dos kits de costura Perfectamente preparados También ya se creció Los melones no No crecieron absolutamente nada Eso no me gusta mucho Esto lo voy a dejar por acá Por ejemplo Porque son muchas semillas Esto lo voy a unir así Y esto lo tiramos por acá Esto que es... Que se pudra Lo podemos... Le podemos dar de comer acá Al... Al buen compañero Ah, voy a utilizar todas las semillas aquí adentro Yo sé que acá para... Para hacer un poquito mejor la cosa Tendría que meterle 3 y 3 Pero... Paso Prefiero dejarlo así Y acá le doy de comer a nuestro... Uy Le doy de comer a nuestro buen amigo Todo Me cago en todo No sé por qué lo agarró al pájaro Bien Entonces Nada Solamente me queda seguir esperando a los ciervos Y ir a farmear un poco de gorrita de cerdo Y después de ahí Esperar y esperar y esperar Y seguir esperando Ahora tengo que poner a buscar el... El saco del Krampus Eh... Krampus digo Del... Del Klaus Y a partir de eso Ya empezar a moverme también Eso es otra cosa importante Tengo que intentar averiguar Dónde está Así que bueno Mientras pasa el tiempo Busco, busco que te busco Y acá el Gloomer Me da sus babitas Que también las me van a hacer Muy útiles Para pelear contra el... Contra el Klaus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, everybody Por fin acaban de crecer los cuernos A nuestros... A nuestros alces Eh... Voy a dejar que se vayan solos A una zona con árboles Despegamos Y... Y ya lo tendremos como... Como tiene que ser Ha costado, eh Lo hicieron recién al tercer día del invierno así que bueno vámonos hasta acá no más llegan voy a meterles uno alguno se va a chocar indefectiblemente perfecto ok con esto ya tenemos las llaves voy a dejar esta lanza esta espada este pico y me llevo esto las llaves que tengo aquí prácticamente serían como para 5 5 5 de estos me llevo a la última y listo los dejo ahí a los alzas creo que se están metiendo en la boca del lobo pero bueno espero que no muera nada más me voy a llevar las llaves a la base y bueno me tocará ahora sí ponerme a buscar dónde está el saco del claus ya tengo todo listo tengo para hacerme 55 gorritos de de fútbol también puedo poner también lo que viene siendo armadura de madera y poner algún casco que me cubra la temperatura y cositas así o al revés ponerme los cascos y ponerme algún traje que me cubra la temperatura pero seguramente vaya más que nada con piedras y además vamos a poner luz con los con los bastones estos solares así que bueno vámonos 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 gente me estaba olvidando completamente nuestro buen amigo el invernal este que va a venir ahora en segundos no tengo comida ahora que me dé cuenta nada pero nada de comida nada voy a dejar que a ver que vengan a intentar apagar un poco la cosa esta tengo 88 de vida vamos a tener que pelearle más o menos tranquilos tampoco no voy a ir muy traijar pero hay que matarlo rápido eso sí ahí viene 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 voy a utilizar obviamente a mi teri en caso de que sea necesario tengo aquí una espada de en serio dónde está dónde está el deerclops necesito verlo para creerlo creo que está por acá que acaba de matar no sé que acaba de matar va voy a dejar que se pelee un ratito con los perros y después lo intento masacrar yo no voy a dejar que me golpeen ni una sola vez a ver si vienen rápido los perros también que van a empezar a venir me van a empezar a venir las sombras eso es lo que menos quiero todavía creo que no me tendría que haber acercado bien bien me sale un perro de frente ok ahí está primer golpecito me voy a morir me voy a morir porque es de noche y no me puedo poner el casco y no veo un sope tengo que volver a mi base ya está me voy a curar algo de vida gente acá tenía construido una hoguera me sirve construirla me sirve un poco la voy a tener acá lista más o menos me voy a poner a matar tengo al teddy listo también para asesinarlo un poco más simple en caso de que se ponga cuando me vuela loco pero esto ya lo vieron un montón de veces así que lo mostré en la primera la primera vez que lo matamos no está no está ok vamos a matarlo ahora sí en sí es bastante fácil así que no no hay tanto quilombo acá que hacer esquivar, golpear, esquivar y golpear y ahora que va a venir esta sombra vamos a utilizar la táctica de teddy para que se lleve el agro de la sombra y nosotros sigamos pegando de la misma manera cuatro golpes nos alejamos tres golpes cuatro golpes dependiendo dependiendo de la velocidad del quiteo que tengamos como estamos utilizando creo que la espada esta la oscura la espada oscura creo que lo vamos a matar más rápido no creo que me dure mucho igualmente además creo que los perros no sé si le hicieron daño cuánta vida tiene? dos mil? tres mil? no me acuerdo cuánta vida tenía ti 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 además ok listo easy peasy fin 6 ¡Gracias! 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 Se me ocurren varias formas de poder matarlo y la verdad es que cualquiera puede ser divertida. ¡Gracias! 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 OK everybody, ya estamos perfectamente listos. Vamos a ir con todos estos materiales. Eh... mirame, podré hacer una... una horquilla e intentar sacar las piezas que tengo ahí en el... En la zona La cobblestone que tengo ahí En la zona de la shadow piece Creo que son 5 o 4 para utilizarlas Para pelear contra el crampus Así podemos movernos un poquito más rápido Porque solamente vamos a utilizar el bastón Como no tengo la mágico luminiscencia Estamos un poco vendidos con eso Y voy a utilizar la mochila Ya cuando tenga que utilizarla realmente Lo que voy a hacer es alejarme mucho Dejar la mochila tirada, colocarme la armadura de mármol O dejar directamente la armadura de mármol tirada en el suelo Creo que va a ser mejor Pero la mochila se me puede quemar Así que prefiero Prefiero no No cargarla A ver voy a explicar esto un poquito Cómo vamos a hacer La baba de glumer obviamente es para que me vuelva loco Así podemos invocar a Teddy tranquilamente Las papas obviamente son para que Nos curemos Y los cactus son para que me saque ¿Dónde está? Para que me saque la cordura Mejor hecho me suba la cordura En caso de ya cuando terminemos la batalla O en caso de que no sé Pase algo medio raro Tengo aquí un kit de costura Al 100% O sea que tenemos acá como 8 Teddy Me traje 3 Por si las moscas Un Krampus Por así Por azar del destino Me roba un Teddy Bien Por eso puede pasar Voy a dejar esto acá Voy a dejar esto acá ¡Suscríbete al canal! Ok boys Ya estamos perfectamente listos Me tomé mi tiempo para arreglarme Y todo ese tipo de cosas Fuimos a matar a los lobos Volvimos Y de repente me había recordado Que no me había traído el hasta del ciervo Así que Vamos a meterle cañita Ya saben que esto simplemente lo hacemos así Pim pum pim ¡Oh! No era la llave Y ahí viene el Klaus Ok Ahora simplemente Nos volvemos un poquito locos Así nuestro Teddy despierta Ok Y acá lo difícil Va a ser que Nosotros no vemos la vida del Klaus Entonces eso va a complicar un poco también Ahora por suerte A ver si tengo suerte Sí No, más o menos Se vuelve un poco loco esto Se vuelve loquísimo Es que se vuelve loquísimo Porque no sabemos si El Klaus no quiere pegar a nosotros Le quiere pegar a A Bernie Acá lo voy a someter A una somanda de golpes Y tengo que estar atento Porque si Bernie muere Lo tengo que reivir Y acá se puede hacer dos cosas También A ver por ejemplo Acá pega Ok Acá creo que lo podemos someter A golpe nomás Sí, perfecto Claro Porque ahora El Klaus está trabado ahí Me está Me está a focusear a Bernie Hasta que Bueno, ahora Ya murió Bernie Pero es mucho más simple así Porque Podemos Más o menos Controlar el focus Sin problema Pero bueno Vamos a seguir invocando Bernie Esto no se calma acá No es la idea A ver si puedo hacer otra cosa No, es que se me acerca mucho El 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 Siervinio Somantamos golpes Qué raro esto, ¿no? Hielo Necesitaría Necesitaría que Bernie Se salga de ahí A ver Voy a intentar Voy a intentar Llamar la atención Por este lado Así un poquito más simple Cuatro Nos pega Listo Y acá los somanteamos A golpes Oh, oh Acá Bernie De vuelta trabado Voy a coser El otro Bernie Ya creo que lo podemos Golpear tranquilamente Oh, oh Tarde Me tendría que ver Un poquito antes Ok Va a llamar a los A sus amigos Acá lo bueno es que ¿Ves? Es como que uno se va Para arriba El oro se queda abajo Y acá me lo puedo Zamparlo solo Al otro Lo podemos focusear No importa que sea Uno o dos Bueno, ahora se durmió Acá es el problema Acá es el verdadero problema Porque estos son los que Se llevan a los Bernie Ahora mismo están durmiendo Por eso no se lleva Ninguno Pero Pero se lo pueden llevar A ver, voy a hacer Que me caigan acá Ahí está Así lo puedo matar Por este lado No importa Lo voy a Lo voy a focusear Directamente Como digo Esto quiero que sea Una batería campal Ya tenemos una sombra Más ahí Un, dos, tres, cuatro Para atrás Y metemos Son casi siete golpes Lo que podemos hacer acá Como si nos queremos Alejar antes Hacemos menos Acá lo que tendría Que intentar ayudar A Bernie Sería matar la sombra A ver si puedo Meterme No, no Estamos un poquito lejos Y así lo que sería muy feo Es que Bernie Se zampe un ciervo Que se lo puede zampar Aunque es medio difícil Porque tiene bastante vida Uy, me metió una Creo que no va a golpear Ah, si va a golpear otra vez No importa Acá sometemos Sometemos varios golpes No se muere Bernie todavía No Está bastante Está bastante bien Es más Me traje Yo creo que me traje Mucha armadura también Como se darán cuenta Bastante vida Bastante armadura Bastante de todo ¿Qué vas a hacer? Me está siguiendo Pero creo que Él quiere invocar No sé ¿Dónde está el otro Bernie? Ah Por eso dije Que esto iba a ser Una batalla campal Porque iban a haber Dos sombras Es mucho más simple Matarlo Sin Bernie Es mucho más simple Pero bueno Al modo Willow Es así Bernie tiene que estar presente Sí o sí Me golpeé amigo A ver si lo puedo Ahí está Ahí pega Un, dos Ok Con el ciervo Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Para atrás Así tengo suerte Yes Pero pega Un, dos Tres Cuatro Un poco seamos Hasta que se muera Cuando lo Cuando lo bajamos Le habíamos sacado De la mitad de la vida Lo bueno también De Willow Es que ya no se quema Así que En todo caso El tema del Del juego Casi que No sirve para nada Contra ella ¿No? En fin Me estoy acercando mucho A la mochila Ojo, ojo Estoy acercando mucho A la mochila Y hasta el Hasta el Claude se dio cuenta De eso Estaba regresando Ah, voy a dejar Que me pegue Así lo matamos Listo Muerto Ok Me rompió Me rompió A ver Acá puedo hacer Dos cosas La forma más fácil De esquivarlo Es alejarme un poquito Va a ser su golpe Un, dos, tres Cuatro No, vamos para atrás Esa forma también Es válida Para esquivar No me toques Te juro que Como Bernie se lleva Casi todo el agro Complica un poco todo Aquí lo mejor Es directamente O sea A ver Que me puedo poner A esquivármelo Todo el tiempo que quiera Pero creo que acá Vamos a implementar El ataque tanque Bien Porque con Bernie Es mucho más fácil Y mucho mejor Digamos Hacer el ataque tanque El ataque tanque Sería Meternos directamente Esto Primero que nada Me cargo la vida A tope Acá obviamente Hay que tener cuidado Porque hay que sacarse Cuando no tenemos El Y acá tanqueamos No me saca Absolutamente Casi nada de vida Creo que me saca Miren De dos golpes Me sacó cuatro Vean Acá lo podemos Focusear tranquilamente Está pegando el ciervo Aléjate bestia Voy a ver Donde está El saco El saco El saco El primordial Acá Tengo un verde Todavía sí Ataque tanque Y encima Cuando lo focusea Muchísimo mejor Creo que me pega Sí Ojo Como digo Esto es Mucho más simple Solo Porque el Timing Lo puedes sacar Mucho más fácil Y mucho mejor Pero Para Willow Vamos a jugarlo así O sea Lo estamos jugando así Igual que con la Shadow Peace Tiene otra forma Otra cosita Incluso Miren Acá me tomo mi tiempo Todo lo que yo quiero No está No está el otro verde Quiero buscarlo Porque No tengo más en mano No tengo más verde En mano Falta uno No se va acá Y todavía Miren Miren La cantidad De vida Que tengo Ahora lo está Focuseando Al 100% Quiero que lo mate Aquí invocamos El otro Ven Bernie Yo te elijo Ok Bueno Ok Vamos a matar Estas sombras Así tenemos Que consumir Menos Menos bocadillos Estuvo bastante divertido Podría haberme Puesto en modo Modo tanque Nos pusimos un ratito En modo tanque Y pegamos Es mucho Pero mucho más simple Matar al Klaus Sin Bernie Porque se lleva Todo el focus Y Klaus Nos tira Doble ¿Cómo se dice? Doble ¿Qué sería este poder? La onda esta Que tira en el suelo La tira dos veces Entonces eso complica Un poquito Para todos Y bueno Pero bueno Por suerte Lo pudimos matar Voy a agarrar A mi Bernie Tengo uno Me falta otro No sé dónde está Aquí está el otro Creo que no lo puedo reparar ¿No? Sí Me gasté Me gasté Me gasté todo el kit Y tres Bernie Y uno más incluso Eso significa que gastamos casi nueve Bernie En esta batalla Igual estuvo bastante bien Bueno Vamos a abrir esto Que para eso estamos Si tenemos mucha suerte Nos da unos items Muy chetados Y si no tenemos suerte Bueno No tenemos suerte La otra cosa Lo bueno De esto Es que estos materiales Que te dan Te dejan un A ver Un huevito Para tener a la A la Dragon Flea Eso es bueno Eso es muy bueno Me voy a llevar esto Y esto Lo que pasa es que tengo Ahora sí tengo muchas cosas En el inventario Y creo que no me Creo que no me conviene Creo que no me No me convenía abrir ahí ¿No? Sí Me parece que no me convenía abrirlo ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a dejar la orca Perfecta A ver Ni no lo dejo Ni queriendo Ok El botín Tenemos La rana René El sombrerito De la rana René Perfecto Es bueno Esto nos sirve después Para hacernos las cositas El huevito de larva Esto también nos viene Perfecto ¿Y qué más me dio? Creo que no me dio más nada Este era el lote El lote principal Me parece ¿No? Sí Este era el lote principal Ah y la pluma Que me dio del Gus La pluma del Gus Nada No sirve para nada No sirve para nada Y acá Bueno Cositas simples Me parece que van a dejar Lo bueno de acá Es que me deja El papel este El envoltorio este Para poder hacer cositas ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? Me rompen la granja Me rompen la granja Se escapan todos Creo que acá ha habido un Ah son ellos Oh my goodness Se están buscando que los mate Me parece los Los pingüinos estos Están buscando que los Que los mate Tiene la pinta Me mataron al bífalo también O sea Mega asesino eran Perfecto Perfecto Bueno al bífalo Ya vamos a ver después De hacerle cositas Pero bueno gente ¿Qué puedo decir? Simplemente acá 8 de carbón 3 de oro Eso Y una pluma de goose Que no la trajimos Porque no nos sirve Y 4 envoltorios Eso si es bueno Los 4 envoltorios Porque por lo general No quiero romper Los panales de abeja Bien solamente O creo que rompí un par Y los tengo por ahí No creo que no los rompí O si No se Pero bueno No quiero No quiero irme tampoco A la zona de las abejas Y romper todo Todo lo que tenemos Todo lo que hay Realmente en esa zona Creo que la zona de las abejas En si No la encontré Creo que tiene que estar Por aquí No creo que debe haber pasado Por ahí No la veo Realmente Así que También me falta Investigar aquí Posiblemente estén acá O Acá O aquí Medio raro Pero bueno Pero en fin Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí nomás Me dejó también este amuleto De dador de vida Que no me sirve para nada Porque ya sabemos Cómo nos manejamos nosotros Son pesados Son pesados Me rompen la granja Y ahora de repente Salen A ver Muerto 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 Ven Ven Te quiero despider Este capítulo Comunicación Ok Everybody Al final Solamente tenemos El huevito Y el Shun Skin Este nos servirá después Para hacernos un gorrete Creo Creo que era el gorrete Del sapo Encima justo me tocó el verde Acá Me están rompiendo todo esto Me dan ganas de matar A los pingüinos estos Creo que apenas empecé Con el próximo capítulo Me los zampo a todos Saco a Bernie Me vuelvo loco Y matamos a todos De una sola vez Porque están Están empezando a tocarme Me rompieron Me rompieron la granjita De pasto Mi granjita de hierba Y me cachis con todo Bueno en fin Lo dejamos de aquí nomás gente Ya saben que para el próximo capítulo 35 likeazos Y estaríamos Este capítulo fue Me gustó No fue tan largo Como los otros Fueron más o menos Dos horitas Así que va a tocar Editar un poquito nomás Pero bueno Siempre editar Y lo que cuesta En los videos Ya saben que se pueden meter A Discord gente Si quieren aportar algo O O hacer preguntitas Ya sea de donde estar together O de cualquier otro juego Se meten en Discord Y ahí pueden seguir Charlar Y manejar Pronto vamos a hacer una serie En Twitch En vivo De este mismo mundo Que lo vamos a continuar Cuando terminemos Todos los bosses Bien No es que en cada capítulo Vamos a hacer un boss Pero vamos a intentar Hacerlo así Porque ahora Toca farmear un poquito Ya que tenemos a B-Klaus O ya que matamos a B-Klaus Y seguir con más cositas Ya saben 35 likes Y próximo capitulín En fin Yo lo dejo hasta aquí nomás Estuvo bastante divertido Me gustó el Klaus Lo matamos bastante bien Me gustó matarlo bastante bien Y ya está Like favoritos Suscríbanse Y nos vemos En un próximo videito Directo O lo que sea No se olviden hacer deporte Porque nos hace muy pero muy bien En la salud Y nada más Bye bye